Muy buenas criosas notas de aventura, soy Enimucha y... Migue Y estamos en Dark... 2 Y vamos a hacer un micro directo Te imaginas que hago así y el personaje pronto empieza a volar Y descubrimos una zona nueva y nos quedamos tú y yo en plan ¿Pero qué? Eh, te vi que te equipaste una velita nueva pero la subiste de nivel No No ¿Y te cuesta titanita al menos? No No soy yo, si es justo la que tiene que estar titanita No, Migue, que no Estoy un poquillo con la alergia, ¿vale, gente? Estoy un poquillo con la alergia, pero bueno Santuario de manos, vamos a continuar Un directo pequeñito, ¿vale? De todas maneras, vamos a intentar avanzar un poquillo con los dragones, ¿eh? ¿Y tú? Veo que lo quieres, Migue, veo que lo quieres Lo serio es que te equipó una... Pero bueno, más adelante creo que hay para encender a todo Vamos a encenderla, sí Pero aquí, no me he hecho más adelante una vez ya me he hecho matar ¿Para qué? Yo tenía dos horas dentro ¿Dos horas? Y podemos jugar a media orilla Por lo visto, esta gente tiene resistencia a la magia Porque le quito una mierda, ¿eh? Por eso... Supongo que también te... Por eso me cuesta Mira, ahí está la columna Ah, mira, ahí ve Ahí está el brillo ¿Lo veis? En serio Era todo fácil de ver, ¿sabes? Eso, que... Por eso yo creo que me cuesta esta zona Porque como yo mayormente soy mago Solo soy mago pero con una espada ¡No veis! ¡Compadre! Venga, ya está muerto A ver, lo suyo Sería en verdad matar al gordo Antes de nada Por aquí no hay nada Por aquí todo hay, ¿no? ¡Hostia! No lo he visto ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿En serio? ¿De dónde ha venido? ¡En serio! ¡Ya se ha apagado la antorcha! Se ha matado Sí, sí, ya ha visto Que uno se ha matado Pero ¿de dónde viene? De allí Todo muy correcto Sí, señor ¿En serio? ¿En serio? Vale, al menos me he saltado bastantes Me he saltado unos cuantos Vaya Ahora he venido a bicho ese gigante Sí, se está de camino Exacto ¿En serio? ¿No ha subido porque sí? Vamos a machar el sanguí En serio Quiero utilizar nada más Los frascos No quiero utilizar las pierdecillas Para esta tontería Venga, vamos Esta zona te gusta, ¿eh? Miguel, te gusta, ¿eh? Mira, ya hay uno Todavía sigue uno en pie Yo creo que lo llama Si voy para allá ¿Uno titana centelleante? Esta gente te farmea Titana centelleante Vale, me voy a recuperar Le hechizo a mi arma La verdad es que no veo para nada el suelo Pero bueno Mira, así Bueno, pero fíjate por dónde viene El que imagino que Hostia Deberíamos abrir la puerta Un poquillo, ¿no? En plan Señor ¡Corre, que viene el gordo! Ya está, no me hace nada Eres tonto ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué he cogido a dos manos La... La verdad es que no quita nada más, ¿eh? Y sobre todo esta gente Esta gente tiene bastante resistencia A la magia o algo así Porque le quito poquísimo, ¿eh? Yo creo que simplemente Que tiene mucha vida No, no, no Le quito mil y pico Pero aún así Hay gente que le quito Tengo trescientos y pico, ¿eh? Venga, eliminado Era bueno Bueno, y ahora Se supone que debemos ir por esta columna Pero por si acaso Miro al suelo A ver, lo suelo Ahí es para adelante Hasta que te caiga Sí, ¿no? En plan Mira, ve Ahí está la... Uy, ahí ya acaba Justo a la derecha Ve, ahí hay enemigos Espera Mucha idea Que no tengo piedras Que tengo súper pocas Vale, por aquí creo que hay terreno Mira, ya Aquí hay enemigos Otra vez Es que nada me quedó un frasco A ver, se supone que esto... Mira aquí No, no, no Que hay enemigos Venga Y de la derecha Me imagino que será de fe Pues yo esto la primera vez Y lo encontré No sé cómo Pero lo encontré Lo hice Y yo pues nada Es que digo, la hoja de luz Bueno Mejor al frasco de estos Ya tenemos 10 gente A mí que no hace la diferencia esto Vale, y aquí Porque ya tenemos 10, sí Y aquí Una cosa que nos habíamos saltado Esto, toma si lo quieres ¿Y eso cómo que te hagas ahora? Porque me he gastado más de 10.000 puntos en ella Así que ya tenemos el cronógrafi más uno Y la serpiente condicionada más uno ¿Vale? Tiene un poco más de peso Pero a cambio Nos da Más alma Creo que Normal Nos dan Difícil Gente Me gasto 10.000 almas en esto Pero es que tomé ahora 10.000 almas La consigo en nada Bueno, espera Voy a hacer esto Lo de los dragones Ya no sé por lo que te voy a decir Ya algo de la tía Ya no me acuerdo Así que la 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 primera Te aumenta la experiencia Ganada un 50% La de más uno Te da un 75% Y la de más dos Te da el doble 100% El más dos Sigue venciendo La tía sin cabeza A la 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 Una serpiente Yes A la serpiente Lo difícil Imagina En el más uno En el juego más uno Y ya está Vale Esto era muy fácil gente Para ir para allá Vamos a mover Para ir para allá Creo que era Creo que simplemente Por aquí Vamos a habilitar La siguiente zona ¿Vale gente? Vamos a habilitar La siguiente zona Y es por aquí Ahora hacemos Todo lo que hay que hacer aquí Pero es que hay un problema Gente Aquí un pequeño truco En este puente ¿Vale? Si tú tardas mucho En esta zona O rompes Muchos huevos ¿Vale? Viene un dragón Y te rompe Y te tira Te rompe el puente Y te tira Y te mata ¿Vale? Y eso es decir Rompe muchos huevos Así que lo mejor Es pasar esta zona Lo más rápido posible Conseguir aquí La hoguera Y ahora salte Lo he dicho ese Diga ¿Por qué no te callas? Yo no lo sabía No, y te lo he dicho Veinte veces ¡Ay, qué chiquitillo! ¡Qué chiquitillo! Y aquí es cuando te hacen la pregunta clave Es que es la que tienes que decir De aquí ¿Qué es la que tienes que decir de aquí? ¿Qué es la que tienes que decir de aquí? ¿Qué es la que tienes que decir de aquí? ¿Qué es la que tienes que decir de aquí? ¿Qué es la que tienes que decir de aquí? La paz Da a los hombres La ilusión de la vida Encadenados por facidades Anhelan el amor Sin entender que es una ilusión Hasta que la maldición Toca su carne Estamos atados por el yugo Ya le pego paz ¿Te imaginas? Todos los hombres Confianamente la ilusión Uy, perdón gente lo he quitado Está diciendo un mundo lleno de calidez ¿Vale? ¿Deseas acudirte el yugo Y desparatar esta maravillosa falsedad? Sí Siempre a este tío hay que decirle todo que sí A todo Me llamo Aldi Trataré de librerarme del yugo del destino Pero fracasé Ahora solo espero una respuesta Busca el trono Busca la luz, la oscuridad Y lo que hay más allá Qué chiquitillo Este es Aldia Y antes estuviste en el no sé qué de Aldia No sé qué, torreón de Aldia Bueno Y aquí hay algo Amigos, se necesita Bueno, esta zona es un poco dificililla ¿Vale gente? Así que lo que vamos a hacer Como ya hemos terminado ¿Vale? Aquí nada más hay una Una hoguera en cada punto ¿Vale? Nada más Tiene una dudilla Porque lo del dragón ese que te ataca en el puente Es si haces tal Pero Si rompes muchos huevos O tardas mucho en esta zona Vale Si das muchas vueltas y tardas mucho Si tú rompes todos los huevos Pero luego cruzas Siempre te va a atacar Siempre Entonces ¿Cómo cruzas? ¿Tienes que cruzar al pido del puente? ¿O cómo? No Si rompes muchos huevos No puedes Tienes que Simplemente lo que hay que hacer es Espera Tengo ramas que han tenido fragantes Sí, no Tengo dos Vale Pues quiero Quiero pasar por aquí gente Al menos una tontería Pero quiero pasar Eh ¿Cómo cruzas? Pues ya está Cuando te mate Los huevos se restablecen Así que tienes que hacerlo Si rompes muchos huevos ¿Tú qué decías? Que los huevos Que en plan Que se quedaban rotos ¿No? No Simplemente que pensaba Que la hallaría como un paciente No, no, no Simplemente es ¿Qué? ¡Hostia! Yo digo ¿Eso qué es? Pobre chillo Sí, sí, sí Sabemos de tu sufrimiento ¿Ves? Te está diciendo que Cuidado con Cuidado con ¿Ves? Si tú haces eso Y ahora pasas por el puente A ver Uno o dos no pasa nada Pero si rompes mucho Sí Vale Había dos caminos ¿No, gente? ¡Ay! Yo no lo había visto Charon El esgrimista Mira, ahí está Vente, vaca Ven, Charon Ven, ven, ven ¿En serio? Porque tiene dos armas Fuerte Tiene como dos espadas mágicas Por eso corro como un bellasco Qué broma, gente Únicamente quiero recuperarme ¿Te imaginas? Que me deje ¡Que me deje! ¡Oh! ¡Hostia! Que tengo una espada Una lanza ¡Qué guapa! Que tiene como La lanza de Es un látigo No, no, no No es un látigo Es una espada Que se convierte en látigo En serio Para tu casa Normalmente esto me dan un Por cierto No veis la pecha de visto Que tengo, eh 50 efigies 50 Hostia, mira Hostia, de uno Fragmento grande de titania Titania centellante Y piedra pálida ¿Cuál era la pálida? Bueno, gente Esto es importante, ¿vale? Me voy a quitar aquí la defensa Y me voy a poner El de protección de fuego Porque la defensa también tiene que ver aquí Pero, sí Hay un dragón, gente Vale, no hay que hacer greedy Hay que tener cuidado Con los coletazos Con las manos Con los pies Ya está Dontería Anillo de cuarzo De llama más Dos Pues nada Es el que tiene equipado Para mejor Sí Pues nada Armas de guerrero valiente Ciara de rayos Vamos a conseguir todo esto Intentaré no tirarme Pero creo que ahí Es justamente Todo está ahí abajo Piedra de la noche oscura Creo que tiene que haber otro por aquí Pero la verdad Ha sido bastante fácil Diente de dragón Vale, esta es de las mejores armas Más fuertes del juego Esa es la del Eh, y ese tío Mira, malito La de Prácticamente Es como ¿Eh? ¿Dónde está este? Pero tú, ¿dónde has salido? Ah, vale Que vienen de ahí arriba Vamos para allá Pero que el diente de dragón Es la de Jabel, ¿no? Ah, sí La de Jabel Correcto Hola ¿Qué hace? Patricia ¿Qué hace? Ay, ay, ay Que me se escapa Que me se escapa Gente, que me se escapa Se me va a escapar Ah, la puta pared Un rapo enemigo interior Por cierto Monstruo Ay, no muera Sobrevive ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Aquí estamos Estamos haciendo Pasando un ratito Nada Vamos a estar en un directo De 20 minutos Como mucho Para Haciendo tiempo Para ir a recuadar Cristina al trabajo Aquí un ratito ¿Qué hay aquí? Nada Sombra adelante No te rindas Qué tontería, ¿no? Es decir, que aquí ¿Dónde está man Ante los bichillos eso, no? Sí, aquí había mínimo uno Y en el otro lado Creo que había dos Ya está Aquí no hay nada más Pero yo creo que había Estar sandalí Y otro dragón Sí, sí, sí Y había otro dragón Había otro dragón Pero, jo, qué mala suerte Dales una paliza Tranquila Te han dado bastantes piedras De rayos De noche De no sé qué No Joder, tío Este sería genial Han quedado una piedra de rayos Y una de noche Mínimo Y eso está En los dragones no vuelven a aparecer, ¿verdad? Hemos llegado por aquí, ¿verdad? Sí Voy a tirarme Porque seguramente Creo que Aquí llegamos a este punto Porque aquí no hay más, ¿verdad? Aquí está Esta entrada Que es la Y por aquí arribilla Vale Vale Vamos, vamos, vamos Tranquilo, gente Tranquilo, Miguel Tranquilo Vale, vamos por el puente Vamos por el puente Yo le daré al Persona 5 luego ¿Todavía no te lo has pasado? Yo sé que es un juego Super mega hiper largo Por lo que tengo entendido Pero cuidado con el bicho raro Solo te ataca el dragón en el mismo puente Sí, solamente en ese puente Nada más Eh No, mira, aquí hay uno Aquí hay 50 Uy, de puto Que estaban esperando Claro Te dejan aquí la trampa Y empiezan a salir enemigos Qué cabrones Llevo 125 horas Dios Por lo que tengo entendido Es que es Si los RPGs ya son largos Eso es como un plus Es como RPG plus Por lo que tengo entendido Que hay mucho texto Que hay Que hay mucha historia Que hay muchas misiones Que es super mega hiper largo Vaya Pero por lo que tú me estás diciendo Me lo corrobora, vaya Super mega hiper largo Un poquillo Un poquillo Vale, ahí seguramente Será el último dragón Pues sí Un poquillo Venga, vamos Tenemos la protección De la roca Dice, escucha Pero eso que es, señor Que te calles Hay una invocación De esas Que es un pene Sí, sé que el persona Ya lo conozco Conozco el persona Es de ese estilo Lo conoces en persona Migue, por favor, vete Pero vete, vete Vete, de verdad Vete ¿Y esto? Pero está así Y se da media vuelta ¿Sabes? Está como así Con el decil Y se da media vuelta En plan Pero señora Pero es que está cual Estaba ahí así Y se da media vuelta Vale, ahí está Esto me suena Que había algo No, es mejor Con la espada Bueno, ahora Con la espada Cerra Mira cuando Javier está muerto Ya está Sí, cuando se ha levantado Ya está Ni a mitad de la vida Ah, una más Una piedra más Ve, si es fácil Si no está la pared, tío Sí, pero es verdad Que nos metemos Framento de titania Titán centellante Y piedra mágica Te da más o menos lo mismo Sí, pero si te das cuenta Es eso Como que Ay, mira, aquí hay otro Tranquilo, tranquilo No pasa nada Todo bien Te da exactamente lo mismo Te están dando piedras distintas Para 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 encantarlas En ese bunker Vale ¿Cuál era la que tú querías De la mágica? Ya, ya, ya Ya la hemos comprado Compré tres Ah, ya la compré Tres finas Sí, compré tres O sea, el mismo Pero tú que tienes En sí Tú ahora mismo Estás usando un arma O varias Una La que está en la final Espera, esa que está ¿Por aquí hemos subido o no? No, por ahí en azul Vale, hemos llegado por ahí Vale, entonces Vamos para la cueva A ver lo que hay Pero Por ahora Yo creo que hemos acabado aquí Lo más difícil Ya, los dos dragones Y no lo hemos cargado Súper, hiper fácil En serio Mira que me estaban avisando Lugar de tiro Ah, madre Es que hay otro ¿Y cómo llegó ahí? Qué tontería, ¿no? Por mí, al final Tiene que poner la de gato De verdad Pero mira Primero el Oh, bajas ahí De ahí abajo Espera, espera, espera Pero es que quiero matarlo Desde aquí Porque creo que puedo Desde aquí creo que no puedo hacerme nada No debería Pues no lo sé Ya no estoy tan seguro Pues sí No me hace nada Y ahora es cuando hace pum pum Te tiro Que yo me asusté En el darse un Uno por eso ¿Por qué? Con el monstruo del prólogo Si estaba yo arriba Yo Gente Esta es la forma de luchar De los valientes Ya lo sabéis No siento que saltar Y el tío saltó Me golpeó Y me cagué Y grité Y todo Pues no me hace nada Antes de bajar Mira por el otro lado Que había Ya, ya, ya Tranquilo Que tranquilo Migue Que no Salta Como si Pues te había lanzado fuego Y no hace nada Migue pero Que no Ah, pues mira Le ha dado Ah, y es que no Es que no quiero estar Un poco acercándome Mucho al borde Ah, pues mira Lo estoy dando Es una tontería, ¿verdad? Sí, es que no No tiene Vencido de la vida ¿El qué? No sé Morí de esa manera Esta es enorme, ¿eh? Es enorme, ¿eh? Gente Es enormísimo, ¿eh? Es una pelea honorable Por supuesto Patria Aquí lo importante Es pelearse De manera honorable ¿Te imaginas que ahora Me caigo y me mato? Y ya está Vamos a subir Y ya está Ha caído, ¿no? Oye, esta es especial Esta es la de las blancas, tío Qué bueno soy No, lo que hace es que Quitarme la La duración La duración Sería genial Ay, tío, qué mala suerte Esa era blanca Entonces Mira, ahí hay otra y otra Nos vamos para allá O sea, me acuerdo que pillaste una katana por ahí Pero tú al mismo ¿Cuál era la primera equipa? Ahora mismo la de Dragon League No la estás viendo Sí, no, se me ha ido Que esa O sea, no La katana me gustó Sí me gusta Lo que pasa es que está mucho mejor Vuestro dragón No había que echar de titana centelleante, gente Que por cierto La titana centelleante No la voy a utilizar para la armadura La voy a utilizar para las armas Esto era por el camino de antes ¿Cuidado con qué? Creo que era el cuidado para aquí dentro Espera el camino de antes El que te había dicho que lo fuese La está volviendo para atrás Ah, vale Que esto digamos Únicamente para subir, ¿vale? Pues entonces, gente Por ahora nada más Lo único que me salta Han sido dos brillos Gente Vale, este es el otro caminito de aquí Entonces hemos matado ya a los tres dragones Sí Baja por el... Qué tontería, ¿no? Que ha sido fácil, me refiero Porque ya está ahí para ir La verdad Vale Aquí más va a ir un guerrero mágico Es que por eso yo Es que desde siempre Lo que quería hacer es guerrero mágico Vale, ahí está Ahí está Eh Pues ya está listo, limpio, gente Fijaos Ahora Yo creo que ya no No nos hemos dejado nada más, ¿eh? Yo creo que son tres dragones Lo único que os falta es una zona Que tienes que llegar asaltando Que te tienes que bajar No hay un toque clave Sí, pero eso es para conseguir algo Y aparte que es muy... Sí, muy difícil Y va a morir pecha de veces Y no es necesario Mira, ve Ahí está el puente Que si lo hacemos, gente Sí, ahora morimos seguro Morimos seguro Porque... Porque nos ataca el dragón Sí, sí, ahora Aparte Has matado pecha de dragones Has roto huevo Y has tardado pecha de... O sea, es que vamos del tirón Vale Y por ahora es lo que dice Migue Que es... Voy a acercarte Para que hagas la escena Y te vas para atrás Pero te vas a morir ¿Cómo? Ah, mira caras En fin Tengo un dragón y te cojo a mirar caras Eh, hay una hoguera Ah, vale Esa es la mía Mira, pues aquí he visto algo, gente Ahí está Y te ha nacido ya Hostia, tío Una vez, cuando ya sepa que... Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Porque no me puedo tirar Pues volvéis, ya sabes Porque no tiene... Aparte... No tiene, ¿verdad? Como no hay un camino oculto Pues ya está justo ahí Te imagino Pero que... Pero que... Que si una vez que sepa Qué armadura vas a tener Finalmente sí podría subirla Al menos un poquito Pero que sí Es mejor gastarla en la... Bueno, gente Como hemos dicho Vamos a explorar un poquitín más Pero... Pero yo creo que poco más Queda de explorar, ¿eh? Y ya al menos Hemos hecho esta zona Es que ya está todo Tenemos que cocinar Como hemos dicho Y tenemos que... Vale, esto es para bajarte Pero bajarte... No, por ningún lado Porque esto está roto Eh... Ah, mira Es ahí donde hemos bajado, ¿eh? Tenemos que volver sí o sí Pues sí Esto ya está hecho, gente Porque aquí ya hemos estado En este sitio de aquí ¿Vale? Queda unos cuantos que explotan El dragón Hostia, ¿ustedes lo que podríamos hacer? ¿Intentar matar a los bichos? ¿Qué no hemos quedado? ¿Qué no hemos salto? Ah, sí, claro Porque ya no habrá nadie Ya como mucho habrá... Mira, a ver Este por ahí hay uno ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué te da tiempo? No me da tiempo Ahí sí Arriba, era arriba, era arriba Uy, mi anillos Uy, mi anillos ¿Verdad? Ahí estamos ¿Solo era esta? ¿No había uno más? Eh... Piedra básica Ay, mira Te da piedra básica, gente La que ya no te hace falta La que ya no me hace falta Lo que han hecho esta zona es darte Por si tú quieres cantar Pero todo Mira, ahí había otro, ¿no? Eso no es Ah, sí, está vivo Sí, sí Otro más Hostia, está vivo, eh No, no revive Esto es que como luché contra el dragón No me fijé en ellos Hostia puta, ¿no? Vale, ahí no hay nada Ahí está este enemigo Vale, pues gente Yo creo que ya estaría, eh Yo creo que ya estaría Porque por aquí Creo que por aquí No hemos ido la otra vez Pero... Ahí es donde estaba La que te invadió Sí, pero creo que no crucé el puente Creo Que me fui por arriba del dragón Creo que por aquí No crucé Mira, a ver, gente Esto que tú estás ahí Que tampoco es tan importante Mira, eso es Eso Para eso tienes que tirarte Tú coges la cura Y tienes que tirarte En el momento justo Pero creo que tampoco es tan bueno Creo que era algo de... No sé qué antiguo O algo así Mira, a ver Ah, mira Y aquí está la trampa No, pero primero no Se me ha roto directamente eso Ah, mira Está aquí Ay, por ahora Una mala niña de vida Mira, aquí están las trampas Bajamos por aquí Yo creo que ya lo ha hecho todo Sí, yo creo que también lo ha hecho todo Te falta lo entonces Que tampoco merece la pena Es que va a ser molido al rato Ya Mira, aquí está Podría estar tarde desde aquí Pero cuidado con enemigo Luego emboscada Emboscada adelante Intenta arriba Y luego pizones de abajo Que va, que va Ni de coña Una tontería Bueno, un intento ¿Te imaginas? Vale, y aquí Ya me voy con las cuatro piscinas pelando En plan, pero ¿dónde está? ¿Qué estoy intentando? ¿Qué estoy intentando esto? Pues ya está, gente Vamos a reparar el de esto No hemos pasado a esta zona Tres dragones Y todo completamente cogido Lo que voy a hacer es mejorar Mi katana Voy a mejorar la katana, gente Porque la katana La katana Porque está muy buena Pero yo sé que la katana Al pesar menos Y tener menos estamina Yo sé que me va a valer mucho Una más también muy buena Muy buena es esta Que creo que ya la tengo ¿Dónde está? Creo Esta La llama azul, gente Tengo dos Lo bueno de la llama azul Es que si te fijas Ya de por sí coge magia Te fijas que coge magia Sí Pues, por ejemplo Si yo la La Una gracia Mucha gracia Que me hace este objeto Es esto, gente Espera ¿No me deja? Sí, está bien Alguna no te deja encantarla No, espera ¿Por qué no me deja? Ah, bueno, mira Esto, gente Es un arma Que te permite Utilizar magia Te vale como bastón Sí Es un arma Que te permite Hacer magia Y quita muchísimo Porque daña con magia ¿Qué pasa? Que tú esto Lo mejoras con fe ¿No? Tú esto lo mejoras con fe O con oscuridad Y imbuye arma Esta que tengo Esto Mira Si le imbuye Con oscuridad Que pilla fe Pilla de todo Pilla de todo De los cuatro elementos Y es buenísimo O sea, pierde un poco los stats Pero ganar de fe Exacto Eso como siempre Eso como siempre Siempre pierde los stats Y ganar de fe Bueno, y gente Como he dicho Me gusta mucho Hay muchas armas Que me gustan Por ejemplo El ultrapadón De caballero negro Espera Hostia Antes de cortar Podría hacerlo De la llave De... De secuestrar la puerta Ya, ya, ya Eso tengo que hacerlo Roturbio Que yo no sé Porque es que No viene a cuenta O sea, un tío Atado boca abajo Hostia Este también pega con fe Gente Este también pega con fe El ultrapadón Del caballero negro Después tenemos El espadón De la pegadora perdida Que esto es una mierda Y después tenemos El espadón Del perseguidor La verdad Que es lento Quita una specialidad Pero es lento Me gusta algo más Me gusta algo más rápido Gente Pues lo que he dicho Y la Murakumo Es buena A mí me gusta Muy bien Bueno, gente Como he dicho Voy a mejorar bastante La katana La mata hombres ¿Vale? La mata hombres Sí que es verdad Que tiene muy poca Mira, si os fijáis Tiene Mucha menos ataque Pero Sin embargo Mira la agilidad Y la estamina Es que ni comparación La velocidad de pegar La velocidad de pegar Tiene algo especial Hace sangrado Nada Cici Hace veneno Y eso para muchos monstruos Está genial Para el demonio de la fundición Y todo eso En serio me ha roto también Venga, esto voy a recuperar Venga, para quitarmelo del medio Venga, ya está Una mierda Vale, imbuir arma, gente Quiero imbuirla Sobre todo porque tengo bastantes ya ¿Vale? Tengo tres Ah, piedra débil Además tengo tres No voy a Voy a imbuirla No quiero Podría imbuirla con fuego Pero como he dicho A medida que avanza el juego Hay muchos enemigos Con resistencia al fuego De todas maneras Tengo cinco Que a las malas Si veo que me arrepiento Le imbuya con fuego Y ya está Si le encanta Cuanto su Eh El mágico encanta Esto Que va Pierde mucho 269 Baja 224 Luego, tú sabes Aumenta mucho Pero bueno Si no te convence Pues mágico No me convence para nada Pero que luego mejor Es que luego Este es C Y el otro es B Pero es que A medida que tú vas subiendo Pasa de D A C A B Eh Sube solo No me interesa Yo en el 1 Por lo menos era así Aquí no estoy seguro Pero en el 1 Bueno, piedra débil Gente Como he dicho Vamos a ponernos por ahora mágica ¿Vale gente? Vamos a ponernos por ahora mágica Y como he dicho Aumenta bastante Tampoco tanto Pero aumenta un poquillo ¿Vale? Y ahora vamos a reforzarla A ver Porque por ahora La de Drainleek Nos queda un nivel Gente Nos queda un nivel A la de Drainleek Que por cierto ¿Dónde está? Ah mira, aquí está ¿Vale? Este es su último nivel Alma 5 ¿Vale? Se mejoraría bastante Y ese es su último nivel Y ya no podríamos mejorarla más Pero prefiero probar la katana A ver cómo está Porque la tenemos ahora mismo Más 4 Quiero ver una comparativa Más o menos Ahora la tenemos más 3 Uy, pues la verdad Que es bastante peor Porque por ejemplo Esta más 4 Esta más 4 Tendría 300 100 de daño menos Es que la espada de Drainleek Es muy buena gente Es que es muy buena Es que no sé Gente Es que es verdad Que gasta más estamina Pero Es que la katana Es muy buena también Bueno, venga A mí me deja la katana Y si eso más adelante 50 más titanacente Y antes mejora esto Al menos ya sabes Que de los farmean Los bichos No creo que de mucho Pero farmea Ahí puede farme Venga, voy a hacerlo ¿Ves? En el nivel máximo Este es 440 Que la verdad Que es brutal Y este es 321 Es mucho más bajo Pero bueno Es menos Pero será más rápido Es lo que hay Es mucho más rápida Rápida, ¿no? Mucho más rápida Y aparte que eso Lo que tú has dicho Que encima envenena Bueno, ahora Lo que vamos a ir Al castillo de Drainlick Y ya podemos ir cortando Gente A por ¿Cómo es? ¿Dónde está el castillo de Drainlick? Era en esta zona Estás pensando Ah, es muy buena Porque antes de que te des cuenta El enemigo ya está envenenado Y para ciertos bosses Ese veneno viene muy bien Como encima es rápida Mira, ¿ves? Mira, mira, mira Sí, sí, sí Todos los ataques Que puedo hacer antes de Y ataques brutales La otra espada Es verdad que está muy bien Pero como te gasto Un plus de No, por aquí no era Era arriba Pero de todas formas ¿Puedes llevar las dos a la vez O tienes que tener solo una Porque pesa mucho? Creo que nada Puedes llevar a una a la vez La otra ya pasa a 75 Y la verdad La llave de un incrustado Me encanta Pero Es una tontería Es que la llave de un incrustado Es para clavarla El espado espinoso Ah, vale Yo digo que Porque me baja tanto Es verdad que necesito fe Hay muchos ultra espadones Que necesita fe, gente Mira, ve 30 de fuerza Y 30 de fe Que la verdad La fe me la había Me la había sido un poquillo Porque es que es buena Ah, no, sí, es fe Oye, lo que tarda, ¿no? Si tú sabes eso Tú te tiras de ahí Y mueres tres veces Dios Antes de llegar Dios Venga Lo vamos a perder, gente Pero bueno Pero tú sabes que Este de aquí Es la verdadera chica Que es de dentro ¿Verdad? Dios Qué gracioso Acaba de morir De una manera horrible Pero horrible, ¿eh? Es que directamente Le ha metido la lesa Puntó la cabeza Hasta el fondo Cuando encima Está atado al revés De una postura Yo creo que la verdad Esa es esta Tiene un montón de diálogos, ¿eh? ¡Ya está! Sí Y ya está ¿Eso era? Y tú sabes Lo que te hace el anillo, ¿no? Que si tiene aspecto de muerto Que te... Que te transforme en un humano O algo así, ¿no? Y ya está Y tú puedes eso Han matado a un tío Que está ahí En la agonía más horrible de todo Pero de una manera horrible Y una tía Lo único que te ha dicho ¡Ah, ah, ah! Y ya está Ni gracia Ni... Pues aquí está Ni a la mierda ¡Joder! Quiero intentar, gente Eh... Intentar Intentar encontrar El anillo De... De los dragones, gente Vamos con que sea Diez minutillos más Que yo creo que vamos A un tiempo Los dragones Esos anillos son los que te dan Vida Te dan vida Estamina y peso Pero ese punto ya no tiene ninguno Sí, yo creo que aquí ya tenía menos uno No... A ver, era con un pacto Con un pacto se puede conseguir Y el segundo no se... Pero es que de todas maneras Este, que es el más bueno Es el tercero Y lo consigues aquí Coño, ya, pero hay dos o tres Bueno, si... Pero para qué es que Nada más te puede equipar... No, creo que eran dos instintos Mientras sea más uno y más dos ¿Sí? Yo creo que sí No me acuerdo Vamos a ver si Que está se me da con la katana Aquí ya sabes Que los grupos de más Creo que son pacíficos Hasta que tú los pegues Creo que era Es que te da cuenta De que era Al ver te atacó Sí, hasta... Son pacíficos Hasta que tú le ataques O hasta que hagan Lo que tienes que hacer O sea, lo que No tienes por qué Pero si tú lo haces Ah, ¿y esto qué es? Creo que aquí había que hacer algo Era bastante interesante Mierda, no me queda, tío Oye, tío Pues aquí te habría esto Que era muy bueno esta zona Que digo, tú sabes Son pacíficos Al menos la puedes liar Si haces otra cosa Es emocional Muy ilusorio Mentiroso Es que no lo que decir Por si yo me explico No, no, no Lo de dragón Exactamente Que si tú haces eso Y así son agresivos Muy ilusorio Serás cabrón Muy ilusorio No tenemos eso Ojo, pues no me acuerdo Si se consiga por ahí, eh Creo que consiga por A lo mejor Tengo que hacer una cosilla De la rata, eh Tengo que hacer una cosilla De la rata Para comprar una llave Normalmente siempre suele dar Al menos una En la zona nueva Es matando a eso Son majos Pero lo que pasa Es que me revientan Como tú le Son majos Pero Ahora Son majos ahora Exactamente Y una vez que Eso ya ni vuelta atrás Es lo más Exacto Ah, pero Eso se movía Sí, sí, sí Se ha hecho como para Meter una hostia En serio No, no Ha hecho así como para Pegar una hostia Vale, tenemos dos caminos Este y este Ha ido como un plan Como para decir Te pego una hostia Estoy atento al tiempo Gente, no os preocupéis Era por aquí Pero no me acuerdo Exactamente dónde Un mimo Ah, pues no Y trampa Piedra de faro Ah, pues no Interactante ya No me des más No, en verdad Era por otro camino Pero este Era por ahí Sí Sí, este Supongo que es para Coger todo Creo que hace falta Gente la piedra de faros Como he dicho Piedra débil Vale, creo que Para ahí hay que Saltar desde aquí Creo Sí, hay un cofre A la izquierda Yo no tenía fe Yo pensaba que Que iba a caer En serio Que aquí no hay Ni uno En esta zona Creo gente Que para encontrar Eso hace falta La piedra de faros Creo que hace falta La piedra de faros Para encontrar el que Lo he conseguido Para Para el tercer anillo Creo que es por ahí Por ese hueco Por donde tú Haces la piedra de faros Pero bueno Bueno, pero que ya Habrá otra A ver, en el juego Lo malo es que Si es offline Son limitadas Sí, eso es cierto Pero tú Tienes la suerte De que Ay, no, es por aquí Es aquí Por aquí Es como un sitio Misiones de gordo No, ha bajado uno ¿Pero por qué? ¿Por qué me han pegado? ¿Me están pegando una hostia? ¿Qué es así? Te cuido a ver si lo rompo No Pues imagino que esos son Me están protegiendo Eso mismo El anillo del dragón No es por eso Pues nada Vamos, me quedo una hostia A ver el puto de muralla Hostia, la hostia Pero aquí mismo Aquí también ¡No! Medio muerto ahí Me han visto todo, ¿eh? Dios Qué hijos de puta No me lo esperaba Para nada, ¿eh? Es que he visto Que me han persiguió dos Y yo me quedé en plan ¿Qué? Pues menos mal Que he mejorado el arma Esta, ¿eh? ¿En serio? Yo creo que no me ataque a ese Tiene pinta de que Me mata casi En serio En serio No hace falta Ni la maza Con el ejudo Todo lo hace todo Qué cabrón Pues nada Pero me lo comió Enterísimo, ¿eh? Tiene poca defensa Mágica Por lo que veo Aunque se cubra Le quito bastante Bendito sea el sol Incienso Incienso Del escrépito Esto Me está mirando ¿Eh? Me está mirando Yo solo sé Que por aquí Había un anillo Tercer anillo Del dragón Esto era El equipo Por la protección Ahora, ahora Espera, espera ¿Desde la vida mejor? Que por cierto ¿Dónde está? Ahí a la izquierda Este El tercer anillo Aumenta los PS La vida y la carga máxima Me quita bastante Te quita un poco de vida Me quita un poco de vida Pero aumenta Bastante La restamina Y sobre todo el peso Mira el peso Todo lo que me da Y entonces tú puedes tener Tres Los que tú quieras Tú puedes tener tres Que yo sepa Puedes tener Pero es que la cantidad Es mínima ¿No? A mí solo puedes tener uno Vale Y alguien más invadido Y que creo que estaba arriba Y ya está gente Y nos vamos A mí solo puedes tener uno equipado No lo sé A mí mismo ya dudo Pero Creo que no me puedes tener uno equipado Sé que era muy bueno Pues era En la polla Sí, al menos eso Te puedes equipar uno Y cuando tengas otro Te lo equipes Será mejor que el anterior Pero estaba Estaba aquí Ah, sí Me suena Me suena esto de algo Y de verdad te había un argo Pero si hay argo, hijo No, ve No, ve Pero como Como indignado ¿Sabes? Ah, es verdad Eso sí Recoger objetos Huevos metrificados Y eso era para argo, eh El figio humana Esto no era para la gaviota esta Bien hecho Hacer este el muerto No, creo que el huevo Esto era para No había argo como pataformas en dragón ¿Cómo será esto? ¿En serio? Pero no sé muy bien ¿Qué es lo que tienes que hacer? Uo Objeto petrificado No es lo mismo Ah, vale Lo de para la gaviota Sí que es el objeto petrificado Lee lo que hace El huevo petrificado Ya poco Objeto Un valioso huevo petrificado Sin duda Contiene vida en su interior No, no contiene vida Los huevos son vacías Que abren a las vid Y simbolizan los secretos Más profundos de existencia Pero que puede albergar Un huevo petrificado Bueno gente Hemos cogido el cofre Hemos cogido El huevo Es muy importante No atacarle a los bichitos Esto, ¿vale? Es decir Excepto los que me han atacado Por la puta cara Hostia, no te puedes caer Hay un mordecillo Me quería tirar Yo digo Voy a tirarme Desde cuándo ¿Sabes? Y ya está Hemos conseguido el anillo La verdad es que yo Súper contento Vaya Este es El tercero Es que es más fuerte Aumenta los pés de energía Y la carga máxima Es que he pasado ya A pesar 56 Que ya mismo Teniendo 40 Te mueve mucho más rápido Y genera mucha más stamina Ahora mismo ya te puedes equipar Los dos Eso sí Amigo Por tanto Hacéndeme en cuando Como algún movimiento En plan No me fío de ti ¿Sabes? Pero ya está Pues vamos a hablar Con el dragón Ya que estamos Y no nos atacan Los bichitos estos Vamos a hablar con el dragón Aunque recuerda que Cerca de la zona de dragón Sí hay más bichos agresivos No Hay uno que estaba de amarillo Que te atacaba Sí, sí, sí Pero te atacan sí o sí Sí, sí O sea Uno por lo menos sí El resto no lo sé Pero uno sí o sí Ay, mira Y aquí hay otro Otra zona Pues no me hubiera fijado No me fío de mí ¿Tú lo que quieres Que sea un mío Y que me coma? Sí, que sé Pero ahí tú te quedas Un mío Alma mágica de cristal Hostia, está la mejor Lo que pasa es que Creo que era Que dura poquísimo El arma mágica de cristal Vale Y aquí Este es el último Vamos a Esto yo creo que Le afecta bastante la magia ¿No tienes magia más fuerte? ¿O es que todavía no tienes inteligencia? No tengo magia más fuerte No, tienes lanza de arma ¿En serio? No hubiera el rango ¡Hijo de puta! Venga, ya está La lanza de arma es más fuerte La lanza de arma es súper fuerte Lo que pasa es que Creo que todavía no puedo tenerla Vale Que era súper fuerte Creo que lo he recordado ¿Este? Sí, es del medio ¿Por qué? Es del medio Porque los otros creo que No te atarán todavía No te acuerdas los otros, ¿no? Bueno, aquí no hay nada Por lo que veo Esto está limpio Limpico Este también está limpio Ok Pues nada Esto ahora Ellos te atacan Si te has portado mal De hecho Creo que te atacaban Si tú lo atacabas al otro O ibas pa'lante En plan como En plan de Ah, no es honorable Vamos a sacar a la crema ¿Te imaginas? ¡Nubi! Que ataca con spaz doble Voy a ponerme mejor Con una mano ¡Oh! ¡Dios! El truco es envenenarlo Ya está No vi lo que le he quitado Gente No vi lo que le he quitado Ahora espero que el ataque Y nada Y me voy a tomar ¡Oh! Ahora sí Pero hazte loco Creo que lo he envenenado Si he tratado de toda la vida Sí Sí Esto es lucha honorable Gente Lo que envenenar Está dentro del juego ¿No? Exactamente ¿Eh? ¿No te da nada? No, es que lo peor es eso Que no te da nada Porque yo me acuerdo Que sus armas Me molaban pechar Era como armas de cristal Así Me molaban pechar ¡Qué mierda! A ver Aquí voy a tener que ser Justo ese que está ahí El de la derecha Atacable ¿Te imaginas? Hostia Pues está en peligro Hostia Que hay más No son agresivos Que no me acuerdo Pues yo tampoco me acuerdo Si hay más Pues entonces voy a lanzar una A ver Pero yo creo que ya es Solamente el dragón Y ya Ya Pero por si acaso Lo tengo aquí ¿Sabes? Yo creo que esto Cuando Si hacía lo de la liada Que ya se ponía Lo de enfrente En plan humo Esto sí te ataca Vale Pero el otro Creo que sale Además solo sale una billa Vale Pues ya está Pues gente Este enemigo ¿Te imaginas? Que no Que es majo Es enorme Ahora que lo fijo Es enorme Las tinieblas agitan Más otro más Se alza ante nosotros Que así sea entonces Pues la maldición de la vida La maldición del deseo Y así Miras En la niebla En busca de respuestas Corazón de neblina De cenizas Y ya está No me dice nada más Ahí podrías probar Darle Que no Que no ¿Ves? Ya está gente Como veis Es una plataforma Súper grande Y lo que estamos diciendo Miguel Cacho bicho Es enorme Este bicho Es un enemigo Es un boss opcional ¿Vale? Y como tú no tienes inteligencia Te destruye la vida En serio Literal Te destruye la vida Su ataque de fuego Es uno de los ataques de fuego Más poderosos De todo el juego Yo me acuerdo que me mataba siempre Me mataba Pero yo me acuerdo Que me ponía el anillo De cuarzo de llama Más dos Y con 99 de inteligencia Y podía sobrevivir Sí pero Coño Con eso está 99 de inteligencia Pero tú puedes pegarle Gente Tú puedes pegarle Y hasta que tú no le pegués Unos cuantos No le afecta a nadie Lo que le afecta Es la electricidad Así que gente ¿Él no te daba Como una vasija No sé qué? No Me daba para entrar Ahora en la memoria De los gigantes ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Esto Corazón de neblina Indaga En los recuerdos De los machitos Y con esto gente Ya podemos Digamos Entre comillas Pégale Dice Patri Ya con esto gente Podemos Entrar En En el recuerdo De los machitos Que por Que Es donde Es donde Ahora ya Podemos hacer El truco Del Amentruzco Del truco Del amentruzco Como dice Migue ¿Vale? Ah pues mira Si están los DLC Porque esto creo que es Estas son cosas de DLC Es que ya no hay más mapas Es verdad Ya no hay más mapas Pues mira gente Vamos a abrir Si queréis Si queréis Para ir Para verlo Para verlo Abrimos la puerta Para que veis Donde es La puerta Del truco Del gigante Ah vale Y hay tres gigantes ¿Vale gente? Uno es No es un gigante Y hay tres gigantes Bueno Hay cuatro Pero uno de esos cuatro No es un gigante ¿Vale? Y nos ponemos El anillo del rey ¿Vale? Bajamos por aquí Gente Aguarda la partida Que tontería Si es darzo uno Bueno gente Cogemos aquí ¿Vale? Por aquí ¿No? El gigante O lo de la puerta Lo de la puerta No Es que es por aquí Por aquí Por aquí Cruzando ese puente ¿Verdad? Sí Este es un enemigo Que casi me mata Pues la verdad Que nos ha ido genial Yo no sabía Que contra ese enemigo gigante No iba a ir tan bien Esta arma Me ha ido genial Es que la verdad Es que quito bastante Incluso podríamos probar Una vez Pero gente Es que ya estamos Un mar de tiempo Tenemos que empezar a cocinar Así que ya está No quiero tampoco forzar ¿Qué podías probar una vez? El truco del gigante Para que yo lo vea Me gustaría verlo Ya que no lo conozco Pero si tú ves Que no te da tiempo No A ver Va hace cinco minutos Gente Pero lo más Es que una vez Que haga el truco del gigante Ya tenemos que hacer Los tres voces seguidos ¿Qué tres voces? No, no Es que no se No caigan en mi El voz final Y los que vienen antes Seguidos El que lo activa es este Claro, pero es que Eso es lo suyo Que lo hagas de golpe Venga, vamos Te lo de golpe Pues mira gente Esta hoguera Es la que nos faltaba ¿Vale gente? Esta hoguera Es la que nos faltaba Es bastante Por aquí Creo que hay algo Porque mira Está justo en la parte de Mira, veis Aquí está el gigante Lo veis Tenemos que hablar con él Pero bueno Eso ahora Ahora os lo explico Más o menos La primera vez La más difícil ¿Vale? Un poco de inteligencia ¿Vale? Pero más o menos Os voy a enseñar Cómo sería Titana centellante Y rama de anteña fragante Y dos Pues entonces ya tengo Un truco para conseguir Mil millones de De esto, eh De titana centellante Porque cada vez Que reinicia eso Eh Se Bueno gente Vamos Vamos Pégale Jaja Es toctor Dice Patri Pero no sé yo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Mira gente Lo primero ¿Vale? El truco es perdido El truco no No es perdible Es simplemente Ir al mismo sitio Y matarlo Pero luego no tenéis Que usar lo del asco Para ser más fuerte Entonces es perdible Porque si se te acabó Tranquila Tranquila Que no Estoy indignado A ver Seguramente vamos a tardar Bastante Vale gente La primera vez Porque la primera vez Necesitamos mucha inteligencia Necesitamos mucha estadística Necesitamos muchas cosas No, no, no Que no ¿Qué pasa? Y si te sale mal Y si me sale mal No pasa nada Porque el asco El asco de la adversidad Te la coges Siempre Y no vamos a entrar Ah, vale Coño Que no Entonces Pero eso ya lo arreglaron Que ese bulla no está Que no es un bug Es que es una parte del juego Mira Os lo explico ¿Vale gente? ¿Cómo va? Tú coges Me he dado Me he dado inteligencia Vale Tenemos que quitarnos Las espadas Y tenemos que ponernos Hechizos ¿Vale? Todos los hechizos Que podamos Lo suyo es la lanza del alma Pero lanza del alma Como ahora mismo Nomás tengo dos Vamos a coger Flecha del alma ¿Vale? Flecha del alma Y Vamos a equiparnos también Unos objetos Para recuperar los usos de hechizos Que por ejemplo este Detraece más pide En gran PS Y los usos de hechizos ¿Vale? Creo que por aquí había Unos cuantos más Pero bueno Este está bastante bien ¿Vale? Viajamos hacia la hoguera ¿Vale? Para que vosotros veáis Ahora si eso después Lo hago más tranquilito Viajamos hacia la hoguera ¿Vale? Bueno Es que esto la verdad Que a la primera vez Me cogen y me revientan ¿Vale? Los principales Tienen bastante vida ¿Vale? Mira le damos a examinar ¿Vale gente? Y lo que hacemos Este es el obligatorio ¿Vale? Después de esto Ya no hay vuelta atrás Nos metemos Bueno recuerdos del gigante Hay algunos recuerdos Que son súper largos 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 Y hay bastante gigantes Bastantes enemigos Este es bastante más cortillo Este prácticamente es una lucha ¿Vale? ¿Vale? Prácticamente es una lucha Aquí hay gigantes muertos Como veis Están blanco y negro ¿Vale? Lo importante es Pasamos por aquí Muy importante ¿Vale? Porque llueve fuego ¿Vale? Así que hay que hacerlo corriendo ¿Vale? Corremos Tranquilo Espera que Que esto me llueve fuego Migue Cogemos Y esto Aquí está la hoja de la adversidad ¿Vale? Es decir Cuando entramos Hemos conseguido una hoja de la adversidad ¿Vale? Le llueve fuego No os preocupéis No os preocupéis Vale Cogemos rápidamente Nos saltamos los gigantes ¿Vale? Saltamos la carita esta Que nos están atacando ¿Vale? Y ahora lo que hacemos rápidamente es ¿Veis ese boss de ahí? Pues es el boss ¿Vale? Así que simplemente Lo que tenemos que hacer Para el truco es Esquivar el primer espadazo ¿Vale gente? Apuntarlo Y atacar desde aquí Todo el rato El tío Te puede dar con la lanza ¿Vale? Pero lo que tenemos que hacer Es intentar Siempre normalmente Esquivarla Esquivarla Te pega Lo esquivas Y pegas Este es el truco Le afecta bastante la magia Esperas Te mueves Y esquivas Ya está Es muy fácil ¿Qué pasa? Que como nosotros hemos conseguido La hoja de la adversidad Me va a dar Me va a dar Como nosotros hemos conseguido La hoja de la adversidad Gente ¿Vale? Esto es muy fácil Hace así Y lo esquivas ¿Vale? Tú tranquilo Si te acercas mucho El enemigo hace un corte ¿Vale? El enemigo hace un corte Que el corte es un barrido Por lo que es muy difícil ¿Vale? Así que hay que intentar No acercarse mucho ¿Ve? Ese barrido Ese barrido Si te pones ahí muy atrás No te da No hay problema ¿Vale? Así que el truco Prácticamente es este Tú consigues la hoja de la adversidad Y constantemente Está entrando a este mapa Le mueves El objeto se consigue al final El objeto se consigue al final No, leche El que tiene ese muerto ¿Ese consigue al final Después tranquilo de la batalla? ¿Para qué va a cogerlo ahora? Ah, vale Pero que lo puedes coger Claro Pero ¿Para qué va a cogerlo ahora? No, para saber qué Lo que hacemos es ponernos Gente Nos ponemos 91 de inteligencia Y prácticamente el enemigo este muere de dos golpes Me va a dar Me va a dar Me va a dar Estos fallos Estos fallos Estos fallos Lo de que me va a dar Y todo eso Hay que tener mucho cuidado Porque Te da Como te da el espadón En juego más uno Más dos Más tres Más cuatro Más cinco Te mata con un golpe Y sobre todo si Luego no tienes vida Claro Y después Si después nos ponemos Toda inteligencia No tenemos vida Y no es que nada Sino que el ataque del enemigo Se duplica La he cagado Mira, a ver Esto no hay que hacerlo Gente, ¿vale? No hay que hacerlo Es mejor Siempre dos golpecitos Y te mueves Dos golpecitos Y te mueves Pero ahora mismo estás apurando Pero en verdad No, en verdad es con calma No, espera Pero es porque tenía tiempo, ¿no? No Ah, media hora Media hora creo que tiene Mira, lo hemos vencido Tenemos La serpiente codiciada Codiciosa más uno Ya está Afinidad con los gigantes Que es lo que ha habilitado Digamos, el boss final Ahora si queremos Nosotros podemos ir al boss final Y ya está Y afinidad con los gigantes Lo suyo es ponerse un anillo Que te aumenta la velocidad De De esto Habéis visto como Que fácil es, ¿no? Aquí, por ejemplo Hay un objeto Que siempre puedo cogerlo Tened cuidado con las llamas Que os revientan ¿Vale? Y ya está Y he repetido Esto mil veces Todo el rato Y lo que te da la vida La experiencia Aparte de la que te da él Es usar su alma O eso solo es una vez Ah, sus almas Puedes utilizarlo Claro, su alma Como la vas a conseguir Muchas, muchas, muchas veces ¿Vale? Alma de un gigante Esto El alma de un gigante Es para Rey Vendrick ¿Vale? Que tenemos que conseguir muchas En estos recuerdos En estos recuerdos ¿Vale? Y ahora es muy fácil, gente Hemos cogido aquí el enemigo ¿Vale? Lo hemos vencido ¿Vale? Pues entonces lo que hacemos Es coger Quemar el asco de la adversidad No os preocupéis La quemamos ¿Vale? Y ahora otra vez Podemos enfrentarnos a ese enemigo Lo mismo Llegamos, cogemos el asco Y nos enfrentamos a él Llegamos, nos enfrentamos a él A ver, acerca el taparante A ver si también está Sí, sí, está, está, está Es como para una manera De conseguir ¡Ay, no está! Debería de estar, gente Debería de estar El brilli-brilli Porque también afectaría A esta zona Pues no ¡Oh! Ya está Se quitó la manera De farmear acertellante ¿Verdad? Estaría rotísimo, eh Así que ahora Lo que vamos a mejorar, gente Es el bastón ¿Vale? No, no, no Ahora que la has intentado Mátalo otra vez Sí, ¿no? Al menos para ver si está De verdad Sí está, amiga Sí está Lo que pasa Es que ahora está Más uno Por lo que ahora Necesito venirme Un poquillo más Ahora mismo El juego más uno Para que no lo entienda, gente Es que es como si ya Te fueras a pasar juego Una vez ¿Vale? ¿Vale? Así que lo que vamos A subir de nivel ¿Vale? La inteligencia Necesitamos darnos 50, gente ¿Vale? Así que lo que vamos A hacer Con tres puntitos más Ya tendría 40 palabras ¿Ves? Aquí está El de que ahora Miraremos El señor de los gigantes A ver qué es lo que nos da Pero más adelante En verdad Te tiene que dar igual Porque vamos a conseguir Tantas almas de gigantes Tantas que la podemos usar Así que es como Un extra de alma Que tampoco es mucho Lo que necesitamos, gente Es conseguir 50 de inteligencia ¿Vale? 50 Para poder equiparnos El bastón De mientras Está bastante bien 40 ¿Es qué? No, el bastón Súper Súper poderoso Que está súper OP Es 50 Pero necesita 50 Que lo que podríamos hacer, gente Es la vasija de almas Pero como no me importa De todas maneras Y tenemos que intentarlo muchas veces Pues ya está Nos enfrentamos a ese Y ese sería el truco Y nos vamos ahora Si esta tarde Cristina nos quiere jugar Divinity Nos dedicaremos más o menos A hacer constantemente el truco Intentar el farmear Porque eso está muy bien De alguna manera Este set La verdad que no En este caso No nos puede tocar El set de este tío Si matamos a este tío Nos da su set El set de teslora Pero Como si hablamos con él No dice nada, ¿no? Estoy rico, soy rico ¿Dónde está mi casa? Nada No dice nada, gente Tenemos que matarlo, ¿vale, gente? Y No, ahora no Ya no Matarlo simplemente Y O si no Creo que hay un sitio Digamos donde se farmea Que la verdad Merece mucho la pena Porque consigue Muchísimas más Almas Pero muchísimas más ¿Para qué dice Que hace falta matación? Para su set Para el set completo El set de teslora Y si no Pues te la dan la araña Que para eso Tienes que utilizar Unas cuantas cosillas Pero ya está Como he dicho Tenemos que cocinar Tengo que ir a recuilar a Cristina Así que Cortamos ya Que la verdad Que tenía ganas de hacer Media horilla Y al final hemos pasado Todo lo de los dragones Toda la otra zona Y al final hemos hecho El truco del gigante Es como Seguramente Si no es fuera de cámara ¿Vale? Si no es fuera de cámara Si no lo hacemos Nos conectamos por la tarde Y estamos toda la tarde Haciendo eso Porque ya después Prácticamente gente Lo que nos queda es De verdad Ya prácticamente Si no queremos conseguir El arma del resto de los gigantes Que también vamos a farmear El arma del resto de los gigantes ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es ir aquí A la puerta del rey Porque ya no hay nada más que hacer Ya en verdad Ya no hay nada más que hacer Es coger Que eso también lo haremos No os preocupéis Podremos hacerlo Aquí Que no voy a hacerlo ahora mismo Ir para acá Con el anillo Y podemos ir enfrentando Al gol final Bueno Unos cuantos voces Es verdad Son unos cuantos voces seguidos ¿Vale? Son voces seguidos Pero que básicamente es esto Ahora por ejemplo Si fuese Ya quedan en el suelo los DLC Ahora por ejemplo Si fuese Que voy a hacer truco del gigante Porque los DLC Aumenta tantísimo la dificultad Que hay que hacer Truco del gigante Para eso Seguramente intentaré tener 50 de inteligencia Porque como tengo El arma encantada Me vale la pena 50 de inteligencia Me aumentaré un poquillo la fe 40 de vida Claro 40 de vida 40 de aguante también Para tener mucho aguante De vigor creo que ya no hace falta Tal y como estamos Fuerza Inteligencia también Tendré que aguantar Y fe algo así Ya veré Fe simplemente para no tener Tampoco tan baja Que en verdad no me hace falta Para nada Pero simplemente para tener Al menos al 20 Para que él te venda chifo Y ya está Y una vez que ya estamos Bastante chetados 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 En plan En plan Pero una cosa chetada En plan Que hagamos un gigante Y que hacemos un nivel Porque normalmente Con el set entero de Terlora Cada gigante te da 300.000 armas Ese sí es para que te dé Más experiencia Más experiencia Y llega un punto Que un gigante es un nivel Y hay veces Que hace fantasía Dos gigantes para un nivel De los niveles Imaginaos Lo que te cheta el personaje Que digo yo Y cuando lleguemos a ese punto Yo creo que ya Podríamos hacer los DLC Ahora mismo Tú ya digamos Puedes ir al final del juego Si tú por ejemplo Ahora vas al trono Donde estaba la reina Ahora ya no está Hechos realmente Vale Ingenioso Pues ya esta gente Lo dejamos por aquí Como he dicho Súper tarde En verdad no debería haber Aguantado tanto Y ya está Como siempre Muchas gracias por llegar hasta aquí No había dejado vuestra marca Como guerrero Si está viendo esto Desde YouTube Dale a suscribirse Si está viendo esto Desde Twitter Dale a seguirme Y nos vemos en la siguiente aventura Adiós Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!